Hola, soy yo, Camilo. Hola, yo soy Camilo. 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 Camilos. Camilo. Antes de convertirse en uno de los artistas más populares de la actualidad y acumular a más de 14 millones de reproducciones mensuales en Spotify, antes de que la propia Shakira sorprendiera a sus seguidores al publicar un video en Instagram en el que cantó un pedacito de la canción Tutu de Camilo Echeverry y Pedro Capó y les propusiera hacer el remix de la misma alcanzando un gran éxito mundial, y todo el mundo escribiéndome, yo viste Instagram, viste Instagram, ¿qué pasó? Entró a Instagram. Y claro, está un post de Shakira en el que ni me etiquetó, ella lo subió diciendo, me enamoré de esta canción. Antes de que se casara con Evaluna Montaner el pasado 8 de febrero en la ciudad de Miami y su matrimonio se volviera uno de los eventos más comentados en lo que va del año, y antes de que los dos cantantes sacaran juntos la canción por primera vez y el video musical de este fuera hecho con videos de su boda y acumulara más de 2 millones de reproducciones en solo un par de horas, antes de que se uniera con Reiki Farruko para crear el éxito si me dices que sí consolidándose en la música urbana después de haber colaborado con otros artistas como Maluma, Ozuna y Wisin. Camilo es un cantante, actor y compositor colombiano que ha alcanzado el éxito recientemente por su talento, su personalidad y su singular bigote. Y se ha ganado el corazón de millones de personas que ya lo siguen en su cuenta de Instagram, en donde al momento de esta grabación tiene casi 8.5 millones de seguidores. Pero, ¿de dónde salió Camilo y cómo llegó a posicionarse como uno de los artistas más populares y escuchados de la actualidad? Bueno, pues en este video yo se los voy a contar. Eso, y por supuesto que también les hablaré de su relación con la guapa de Eva Luna. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Además, es una relación bellísima y vale la pena hablar de cosas buenas y bonitas en el mundo. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Camilo antes de la fama. Algunos de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes y compartiendo el video. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Camilo Echeverry Correa nació el 16 de marzo de 1994 en Medellín, Colombia. Sus padres son Eugenio Echeverry y Lía Correa y tiene una hermana llamada Manuela. Según la madre de Camilo, y como la mayoría de las madres lo dicen, él fue una bendición ya que antes de que pudiera embarazarse de él, perdería a tres bebés. Camilo vivió en Montería, capital de Córdoba, desde los cinco años. Y sería precisamente a esta edad que empezaría a hacer sus pininos en la música con una guitarra vieja que estaba en su casa. Y desde entonces supo que quería ser cantante, por lo que aprendió a tocar la guitarra rápidamente. Camilo confesó que de chiquito sufrió de tartamudez, algo que logró controlar justamente gracias a su pasión por el canto. En 2006, Camilo y su hermana Manuela audicionarían en el popular programa de talento musical Factor XS, pero no lograrían llegar a las finales. Así es que un año después, con el apoyo de sus padres, él lo volvería a intentar. Mucho gusto. Mi nombre es Wilfrido. ¿Sabes que canta mi mujer? Y con un flamenco en las audiciones, Camilo se ganó el corazón de todos en el jurado. Y acariciarte el cuerpo, ya está por la mañana. Llenarte de caricias, ya te despertará. Y ya en la competencia también se llevaría el corazón del público, de sus compañeros y de todo Colombia. Bueno, yo le quiero decir a Colombia que mi proceso artístico no termina con el Factor X. Mi proceso va a continuar y los voy a fraudar. Muchas gracias por su confianza. Y fue así como Camilo Echeverry sería el ganador de Factor XS en 2007. El premio de esta competencia fue grabar su primer disco, el cual se tituló Regálame tu corazón y sería lanzado en 2008. Ese mismo año haría una breve aparición de tan solo 5 capítulos en la serie del canal RCN, Super Pa, y en la novela En los Tacones de Eva. Y después entraría al programa infantil Bichos como presentador, aunque solo permaneció por una breve temporada, ya que en 2009 iniciaría una gira por Colombia y Estados Unidos. Después de un tiempo alejado de los escenarios, en septiembre de 2010 Camilo regresó con Tráfico de Sentimientos, su segundo álbum. ¿Qué pasó en este tiempo que no has estado visible Camilo? Bueno, pues he estado trabajando mucho, la gente cree que me perdí por perderme, pero nada, estaba trabajando muchísimo en mi nuevo disco que aquí está. La canción Culpable sería el gran éxito de este disco con la que conquistó a miles de adolescentes en Colombia, Venezuela, México, Perú y Argentina. En 2011 Camilo regresó a Factor XS a cantar temas viejos y un poco más recientes. Que piso este escenario, que veo a los chicos, me llena de emoción. Y de pronto la gente en la calle lo veo a uno y le dicen, ni siquiera Camilo o nada, le dicen, mira el niño de las palmitas. En 2013 lanza su tercer álbum titulado Déjame quererte hoy. Camilo ha declarado en más de una ocasión que no se identifica con un género musical en específico, por lo que sus estilos son variados. Y gracias a la larga preparación que ha tenido con grandes compositores y cantantes como su ahora suegro Ricardo Montaner, se volvió un excelente compositor que ha escrito grandes éxitos. Ha escrito canciones como Mi Mala de Mau y Ricky con Karol G, el remix de Sin Pijama de Becky G, Lali y Leslie Grace, Pa' Dentro de Juanes, Sin Querer Queriendo de Lali con Mau y Ricky, Ya No Tiene Novio de Sebastián Yatra, entre otras. Las cuales se ubicaron en los primeros lugares de popularidad en diferentes plataformas y todas fueron creaciones de él. En octubre de 2018 participa en Desconocidos junto a Mau y Ricky y Manuel Turizo, canción que al momento de esta grabación tiene más de 640 millones de reproducciones en YouTube. Se posicionó en los primeros lugares de las listas musicales y le abrió las puertas al género urbano. Pero Camilo ha declarado que es muy quisquilloso cuando se trata de componer canciones para él. Para otros artistas puede hacer una canción en solo dos horas, pero se tarda mucho más, pueden ser incluso semanas, en sus propias canciones. En marzo de 2019 lanzó No Te Vayas y el video fue protagonizado por su ahora esposa, Evaluna Montaner. Y al momento de esta grabación tiene más de 145 millones de reproducciones en YouTube. El 2 de mayo del mismo año Camilo aparecería en dos colaboraciones, En Guerra con Sebastián Yatra y La Boca con Mau y Ricky. Por cierto, si quieren un antes de que fueran famosos de Mau y Ricky, díganmelo en la parte de los comentarios. El 9 de agosto sacaría Tutu, tema que hace junto a Pedro Capó. Y el video oficial de esta canción tiene casi 400 millones de reproducciones al momento de esta grabación. Esta canción fue tan exitosa y llegó tan lejos que solo dos meses después de su lanzamiento, Shakira se suma para hacer el remix. Algo que a Camilo le voló la cabeza. Tú sabes que yo venía en el avión y uno a veces, si no frena un poquito y se da cuenta uno de lo que está viviendo, se le pasa el sueño por la mitad de las narices y no se da cuenta que uno está viviendo su sueño más grande. El resultado de esto fue un éxito a nivel mundial y todo un fenómeno para el talentoso cantautor, quien de hecho había compuesto esta canción para su Evaluna. Y ya que estamos hablando de Evaluna, conozcamos un poco su relación. Evaluna Montaner es una actriz, presentadora y cantante venezo-estadounidense, hija de Ricardo Montaner y hermana de Mau y Ricky. Evaluna y Camilo se conocieron en 2015 cuando grabaron un comercial de shampoo. Me acuerdo que nos tomamos un selfie. ¿Qué? Me regaló su sencillo, me puso para Evaluna, sonríe y la fecha y tu firma. Un año después, ella le mandaría un mensaje por Twitter, después seguirían platicando por WhatsApp y de ahí nació un noviazgo que duró cuatro años. En esos cuatro años crearon un canal de YouTube llamado Camilo y Evaluna, en donde ya casi tienen un millón de suscriptores. Y han subido varios videos en donde nos cuentan detalles de su relación, desde las sorpresas que Camilo le ha dado a Evaluna hasta su propuesta de matrimonio. Pero no solo la propuesta, hicieron un video hablando de todo el proceso de la propuesta, de lo que Camilo tuvo que hacer para que las cosas salieran como salieron, cuánto tiempo se tardó en planearlo, quiénes fueron sus cómplices, lo que cada uno estaba sintiendo en ese momento, absolutamente todo. Como pueden ver, Camilo siempre ha sido bastante romántico y en cada momento de su relación con Evaluna lo ha demostrado. Yo creo que es por eso que son una de las parejas más queridas actualmente. Su boda fue el 8 de febrero de 2020 en la ciudad de Miami y se fueron de luna de miel a Bora Bora. Y por supuesto no podían faltar los haters que no se pueden quedar callados y todo tienen que comentar. Les criticaron la boda, el peinado y hasta la edad. Pero a los dos se les resbala todo esto y recientemente subirían un video dedicado a sus haters. Bueno, Evaluna tiene un mensaje muy serio para toda la gente que dice que estamos muy chiquitos para casarnos. Me llamo un chiquillo para casarnos, sí. Entre los últimos trabajos del colombiano se encuentran, si me dices que sí, una colaboración con Rake y Farruko que tiene más de 20 millones de reproducciones al momento de esta grabación y es todo un éxito. Y por supuesto, por primera vez al lado de Evaluna que estoy segura que también se escuchará por todas partes. Y todo parece indicar que la imagen que tenía Camilo de él mismo en un futuro se hizo realidad. Yo me veo en un futuro como una persona no solo cantante, sino un buen profesional. Y el resto de la historia, bueno pues, este hombre seguro seguirá escribiendo una historia muy interesante que seguro vamos a tener que actualizar pronto, pero por el momento eso es todo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video, suscribiéndose al canal, prendiendo la campanita de notificación y todas esas cosas. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!